Mijitos chulos, hoy les diré que llevo en una maleta para un viaje al extranjero de 10 días. Chavos, como muchachos ya saben, he hecho videos para darles buenos métodos para empacar. Hice uno para las chavas de qué llevar a la playa. Si no lo han visto, chequenlo aquí abajito. Y algunos mijitos que me sigan en redes sociales ya sabrán que me voy a Jordania. La neta es que estoy súper contenta, excepto porque me engañó. Pero me dieron muchos remedios caseros, muchas gracias a todos los que me escribieron. En serio que los apliqué, chavos. Y se me ocurrió hacer este video para decirles que llevo en maleta. Porque me enfrenté a un equipaje un poquito más complicado que los demás. Porque voy a un país en el que la mayoría de la gente es musulmana. Es decir, profesan el Islam. Y esta religión tiene ciertas reglas y costumbres. Por ejemplo, las mujeres musulmanas tienen que cubrir la mayor parte de su cuerpo. Y aunque ellos respetan totalmente a los turistas y a los viajeros que quieren conocer Jordania. Pues sí, hay algunos sitios en los que no es apropiado mostrar el pie a los mijitos. Entonces, por favor, vistan adecuadamente. Además de que voy a estar en el desierto. Voy al mar. Voy a una reserva natural. Entonces voy a estar como en muchísimos lugares. El reto fue que habrá lugares en los que el clima esté con todo. O sea, la máxima que tienen es de 32 y la mínima de 9. Por ejemplo, en el desierto en la noche hace frío. Y hay otros lugares en los que es mejor no estar tan descubierto. También voy a estar en algunos hoteles en los que no voy a tener bronca. Y por ejemplo, en el Mar Muerto voy a poder ponerme mi rico bikini. No me voy a necesitar. Pero el tema es ese, en que sí. O sea, hay lugares en los que voy a estar más tapadona. Hay otros en los que no tanto. Chequen lo que llevo. Ocho blusas. Dos extras. Me gusta llevar mucho blusas básicas porque me combinan con todo. Lusitas de manga larga. Tres cuartos. Llevo cuatro soñecitos. Una camisa de mezclilla. Cinco pantalones. Una falda larga. Un vestido largo. Dos vestiditos de cóctel. Tres pashminas. Estas me van a hacer unos súper paros. Dos sombreros. Mi ropa interior que la tuve que meter en donde guardo mis guantes de box porque no tengo otra. También llevo dos shorts y mi bikini. De zapatos llevo unas botitas, mis tenis, unos flats y unos guarachitos. Para taparme una chamarra de piel, una capita negra, una sudadera y un saco muy ligerito. Y mi pijama. Y bueno, dentro de mi kit llevo unas cosas bien padres que me mandaron mis amigas de P147. Muchísimas gracias chavas porque hay cosas buenísimas. Resulta que esta marca es una marca mexicana. Sí señor. Que se dedica a hacer productos orgánicos para la mujer viajera y chambeadora como nosotras. Me mandaron unas cosas bien padres. Me mandaron una cajita. Voy a llevar un jabón artesanal de lavanda y avena. Un gel desinflamante de nopal para los ojos. Este me va a servir muchísimo porque si vieron el video anterior, estuvo cañón. Y en serio que traía los ojos como boxeador. Y tuve que usar unos lentes porque sí me veía bastante mal. Y bueno, como se podrán imaginar, en todos los viajes debes de traer el súper poncho arriba. Mucha, mucha energía porque estás muy cansado. Entonces, en serio que si estás conociendo muchísimos lugares, debes de traer la pila. En mi caso, yo siempre tomo vitaminas. Y las chavas de P147 me mandaron estas vitaminas de Gingobiloba. Que es una planta que te ayuda a tener muchísima energía. Y también a la memoria. Que créanme, a mí me hace falta porque tengo alzheimer juvenil. Todo se me olvida. Una cremita de manos me sirve bastante porque tengo una obsesión horrible por siempre ponerme crema en las manos. Y les tengo una sorpresa porque cuando me buscaron, me dijeron que me querían mandar este kit de viajera. Y les dije que sí, que estaba padrísimo. Pero que quería que consintieran también a las viejitas viajeras. Y bien chidas, me están dando 20 cupones con 100 pesos de descuento. Aquí en la descripción del video les digo cómo se los pueden llevar. También en mis redes sociales les voy a estar explicando toda la dinámica. Para que se metan a la página y hagan todo el show. Bueno, aparte de esto me voy a llevar mi shampoo y mi acondicionador. Mi cepillo y pasta de dientes. Mi desodorante grande y chiquito que se funciona muy bien para que lo traigan en su mochilita. Mi perfume, por supuesto. Y un perfume chiquito que me gusta también meterlo en mis bolsitas. Un cepillo para el cabello. Un kit de medicamentos. Protector solar y crema de noche. Y desmaquillante. Finalmente mi bolsita de cosméticos. Otra de accesorios. Y mi pasaporte y visa. Se me olvidaba y muy importante mis lentes. Y la cámara. Y bueno, voy a llevar obviamente mi mochilota con todo el equipo. Pero sí les quería compartir algo bien padre. Acabo de comprar un adaptador universal. Es intercambiado de todo. Está padrísimo, me encantó. Los recomiendo muchísimo. En este momento seguramente ya me fui. Les mando muchos besos. Nos vemos en el siguiente video. Y ya saben, chavos. Síganme en mis redes sociales. En todas me cuentan como arroba Marel de viaje. Cuídense mucho. Ahí se ve. Un gel desinflamante de ojos. Un gel desinflamante para los ojos. En un pal... No. Un gel... Ya. Tres, dos. Soy López de Origa. Ah, muy tonto. ¡Jual derrito!